La Universidad de Matehuala Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Zapata Carranza, soy egresado de la carrera de Criminología. A continuación les daré unas pequeñas palabras sobre ya lo que es ser un licenciado en Criminología. Pues es una experiencia muy bonita, muy inolvidable, ya que vas a impartir todos tus conocimientos obtenidos durante la carrera, durante el diplomado, para un bien de la sociedad y de los individuos. La Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad.